Hola, hola, hoy nos encontramos aquí en el puente El Ferry, más exactamente en el corregimiento Santana-Putumayo. Nos dirigimos hacia el cañón del Mandillaco y posteriormente estaremos visitando unas cascadas para que nos acompañen en esta travesía. En esta oportunidad tenemos la dicha de conocer un cañón mágico. En él, nos cuentan, habitan algunos espíritus llamados por los indígenas. Condagua era uno de los tantos cabildos indígenas que encontrábamos apenas al bordo de la carretera por el departamento del Putumayo. Provenientes de los ingas, en él habitaba apenas un hombre y más de 15 mujeres nativas. Me llamo Karen Chindo y pertenezco a la asociación Guitaicuasi. Entre esos estamos 21 asociados, entre esos están 20 mujeres y un hombre. Y estamos ubicados en el kilómetro 18, vía Pitalito. Nos ubicamos exactamente en lo que se le conoce como la bota caucana, caminando por el borde del río Caquetá, quien limita los dos departamentos. A mi lado derecho encontramos el departamento del Putumayo, y a mi lado izquierdo el departamento del Cauca. Bueno, parceros, en estos momentos nos dirigimos hacia el cañón de Mandillapo. El cañón de Mandillapo queda entre la vía que conduce Pitalito y Mocoa. Es muy interesante porque son unas formaciones rocosas que a través del tiempo el agua ha ido erosionando. Ya les voy a seguir contando. Es una caminata corta a escasos 5 minutos de la carretera nacional, que es el punto donde dejamos el vehículo. La primera vez que no tiene que ser el pará que conduce al cinturón de Mandillapo. Si te она monta, cuando la gente va a subir el tiempo. Ya les voy a seguir contando. Es una camina corta a escasos 6 minutos de la carretera. La primera vez que no tiene que ser el pará que se le conoce como laidad. Es un piso de la carretera. Sobre piedra bastante lisa nos empezamos a movilizar por los más de 200 metros que tiene el cañón El ambiente era bastante inhóspito pero la curiosidad nos animaba a seguir avanzando y caminando entre la piedra Bueno parceros lo interesante es que el cañón empieza desde su nombre Lo que traduciría al español Mandy Yaco es Mandy hace referencia a Amanda y Yaco a agua Entonces traduciría algo así como río que manda ¿A qué se debe el nombre? Resulta que año tras año la cuenca hídrica ha ido atravesando esta roca de origen volcánico Y ha ido creando este hermoso paradiso Finalmente la cuenca del Mandillaco desemboca al majestuoso río Caquetá Solo se siente amor Salimos pero en esta oportunidad nos dirigimos hacia el departamento del Cauca Donde recibimos una invitación por parte de los llanaconas Un resguardo con más de 600 hectáreas provenientes del macizo colombiano Buenas tardes, mi nombre es Rulver Alveiro Pérez Magín De aquí esta vereda se llama la vereda Santa Marta Es un resguardo indígena, resguardo indígena y anacona Del municipio de Santa Rosa, Cauca Pues yo actualmente en la comunidad pues hay muchos trabajos En este momento manejo un programa Invito a toda la gente a que conozcan este hermoso paisaje Este hermoso pozo, lo llamamos el Pozo del Villar Rúmel Pérez busca promocionar el Pozo del Villar Y generar ingresos para todo el resguardo Conformado por más de 50 familias indígenas nativas Haremos el contacto por si alguien quiere apoyar esta iniciativa Y conocer ese espectáculo que nos brinda el agua Conexión con la tierra, un canto Bajo las estrellas bailo Con un tambor en mano Solo se siente amor Amor que me eleva al cielo Donde el viento me acaricia el alma Donde mi alma se transforma en fuego Ilumina el sol mi corazón Conexión Conexión